Imagínate un cuadro que no tuviera fin, ¿no sería increíble? ¿Y si tu obra no terminara en el lienzo, con el marco, en la pared de una galería, un museo o en el salón de un hogar? ¿Y si pudieras hacer que la pintura fuera más allá y que el paisaje, un monumento o un edificio se convirtiera en el verdadero marco de tu obra? ¿De verdad crees que es imposible? En este vídeo te cuento la historia de cómo transformé una vieja balsa de riego, abandonada, en una piscina única, diferente y como nunca vas a volver a ver. Un espacio idílico donde relajarse oyendo música, leer y evadirse del mundo e impregnarse de la serenidad que te aporta el arte. ¿Quieres descubrir cómo lo hizo? En 1998, cuando compramos nuestra casa, descubrimos una balsa de riego bastante fea, elevada y con pintura vieja. Yo siempre la imaginé rodeada de un mural con figuras pintadas, pero apenas empecé reconocí que no bastaba solo con tu ilusión. El entorno debía acompañar el mensaje de mi pintura. Lo cierto es que año tras año mejoraba la terraza sin continuar el mural. Al principio coloqué losetas de madera bastante baratas y duraron unos pocos años. A medida que se iban pudriendo, las sustituía hasta que me decidí por añadir una capa de madera tropical. La madera es muy bonita en sí, pero tampoco es un material definitivo. Con el paso del tiempo y los años, las tablillas de madera tropical también se arqueaban y estropeaban. Las iba sustituyendo y arreglando, pero era demasiado trabajo. Cada primavera levantaba las maderas podridas y reparaba algunas zonas con tablillas nuevas. Los años y las inclemencias del tiempo habían medio borrado la primera figura del mural que había pintado en 1998. Decidí entonces que era hora de transformar en hormigón todas las zonas que rodeaban la piscina. Lo primero que hice era quitar la estructura metálica que soportaba las maderas. Luego añadí 2 metros cúbicos de piedra para estabilizar el hormigón. Realicé un hormigón UHPC, Ultra High Performance Concrete. Con una fórmula específica que contenía cemento gris de 52,5 R, fibras poliméricas y aditivo 20 HE para acelerar el fraguado, reducir la cantidad de agua y aumentar su dureza. Primero colocamos todos los ingredientes secos y luego añadimos el agua junto con el aditivo muy poco a poco para controlar exactamente la densidad y la fluidez final del hormigón. Una vez la primera capa de hormigón ya endurecida, añado con cemento y arena ladrillos de barro cocido que me van a permitir dibujar el contorno final. Hacer un marco al cuadro que sirva de enlace con la terraza de madera y ajustar el nivel de la última capa de cemento blanco que, si no tiene un borde, es muy difícil de controlar correctamente. La superficie final la hice con cemento blanco de 42,5 y una mezcla de arena de sílice de 2,4 milímetros y polvo de mármol, lo cual me generó una textura densa y a la vez algo rugosa para evitar los resbalones tan cerca del agua. Una vez terminados los suelos, inicié el muro de la piscina. En esa pared quería que el cuadro se elevara para confundirse con las tres dimensiones de las esculturas. Para ello, las formas finales, las que se recortarían con el cielo y el paisaje, tendría que modelarlas en cemento directo. La proporción que a mí más me gusta para modelar con cemento es de tres partes de arena viva y una parte de cemento. Esto le confiere a la pasta una ductilidad muy agradable y además será más duro e hidrófugo. Si usamos un saco de arena de 25 kilos, serían unos 8 kilos de cemento normal de 32,5 N, que es un cemento de resistencia media con un calor de hidratación reducido, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de fisuración cuando lo utilizamos para hormigón. El cemento 32,5 N está adicionado con caliza que confiere una mejor trabajabilidad cuando lo utilizamos para lucir o enfoscar, o en este caso, para modelar. Dibujar sobre una superficie blanca y lisa es muy agradable. Por fin podía iniciar las figuras que desde tantos años atrás tenía en la cabeza. La mejor manera para dibujar este tipo de trabajos es con carboncillo, pues es muy fácil de borrar y corregir con un simple trapo. Mi idea siempre había sido que las figuras se fundieran con las formas del fondo y que se adaptaran al borde de la piscina. Quería dar una sensación de fusión entre las figuras, las formas geométricas, el color, el agua y el uso que le íbamos a dar de ese espacio tan agradable. Luego, cuando ya tenemos la figura encajada, bastará con fijarla con pintura blanca de fachada un poco diluida. Y, al tiempo que evitamos que se ensucien los colores, vamos a poder modelar con grisallas el volumen de nuestras figuras. Es muy importante que no quede polvo negro de carboncillo suelto y sin fijar, pues cuando iniciemos la aplicación del color, este polvo nos va a ensuciar los tonos claros y sutiles de nuestra composición. El color es mágico. Transformar el panel blanco en figuras vibrantes que surgen al sol es un proceso maravilloso. La temperatura veraniega facilita trabajar desde el agua y así, cada día, el mural avanza con la seguridad de reproducir lo que ya tenía en mente. Las figuras tumbadas con sus líneas geométricas, que también forman parte del fondo, son el principal elemento de la obra. No obstante, no quiero que destaquen demasiado. Figura y fondo deben de unirse para que formen un todo único y homogéneo. Cuando las líneas anatómicas que definen una figura están abiertas y generan estructuras compositivas en el fondo, el mensaje que envío es que, siendo la figura el centro de esa parte del cuadro, va a ser la composición global la que va a reinar en la percepción de la obra. O en otras palabras, no me interesa que destaque en exceso un elemento muy llamativo, como puede ser una figura femenina tumbada, si con ello va a perder relevancia el mural al completo. Y aquí tienes otro consejo. Hay veces que una parte de la obra puede tener una relevancia excepcional comparado con otras zonas. Puede ocurrir en un cuadro, vamos a decir, de tamaño tradicional, pero en un mural complejo y grande, con muchos elementos, mensajes y conceptos, es muy importante que la idea global de la obra prevalezca sobre algunas zonas que pueden destacar del resto. Lo que yo tenía en mente era la decoración de todo el espacio que rodea la piscina, y sobre todo, esa idea de un cuadro sin fin, como decía en la introducción, que la pintura absorba el agua y que transforme una piscina tradicional en otra cosa. Un elemento visual capaz de transmitir nuevos valores estéticos, compositivos y paisajísticos a un entorno clásico y conocido. Por último, y en cuanto a la pintura, he utilizado una pintura plástica sin diluir, para generar una capa gruesa y que tenga más resistencia a la luz solar. Al final, todo el mural está protegido con un barniz especial para hormigón impreso de primera calidad. Por último, el vídeo seggos de la pintura, con no te descubrir di cuenta los cielos que trabajan en otros, sin demons viendo la pintura, tiene más resistencia a una pintura, rode riها el llamo con 24 horas, que oc�BI دure 연락en a la pintura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!